Y ya estamos de vuelta en la edición central de iNoticias. Y a esta hora vamos a conversar con un invitado muy especial que toma relevancia en estos tiempos de pandemia. Y es don Jaime Arancibe, que es el director del servicio Salud Osorno. ¿Qué tal don Jaime? Qué gusto tenerlo aquí en los estudios centrales de Tevinet. Muchas gracias. La invitación. Ingeniero comercial, doctorado en Economía y jefe ahora del Departamento de Salud. Es decir, con los números, ¿cómo vamos con los números, Jaime? A ver, vamos al tiro. La pregunta es al tiro con respecto a la vacunación. A ver, ¿cómo vamos con los números? Me lleva al plano que más me interesa, que me gusta mucho, digamos, que sea la parte económica, la parte de los números. ¿Ya? Ah, los números. Los números. ¿Cuántas vacunas llegaron a Osorno? 12.600. 12.600 vacunas. Sí. Eso, a ver. A la comuna de Osorno. Para la comuna de Osorno. Y eso abarca, ¿qué porcentaje de la población? Al 10%. Al 10%. De la población objetivo. Porque la población objetivo son 126.000 personas. ¿Los habitantes de acá de Osorno? No, los habitantes son 158.000. ¿158.000? Y al 80%? Al 80% es donde se logra el nivel de inmunidad, que se llama, a partir de ese número, la tendencia debería empezar a bajar. Correcto. Entonces, la meta es lograr el 80% en el menor tiempo posible. Correcto. Con respecto a eso, estas vacunas que llegaron ahora, cubren ahora solamente el grupo objetivo, el grupo de mayor riesgo. Sí, es la primera fase, el primer embarque, y por lo tanto, normal que cuando se llegan las dosis, se guarda la segunda dosis. Correcto. Entonces, lo que planteó el Ministerio de Salud fue que el primer embarque fuera todo a la primera dosis. Correcto. No se guardara la segunda dosis, esperando el segundo embarque para efecto de aumentar la primera dosis y tener los resguardos para la segunda dosis. Es un tema de programación, pero también de algún nivel de riesgo, porque tenemos que asegurarnos de que no vaya a ocurrir elementos no controlables. Por supuesto, por ejemplo, Pfizer ya está indicando que está arrasado con los envíos. Entonces, los que recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer deben estar seguros porque está su segunda dosis en resguardo. Sí, sí. Nosotros lo que planteamos, lo que hay acá es que confiamos en que el segundo embarque y la segunda dosis estén disponibles en las fechas que corresponden. Correcto. O sea, no hay problema con respecto a eso, porque la gente muchas veces por las redes sociales se tiran las famosas falsas noticias que los chicos les gustan que le digan fake news. Y bueno, de esa manera alarman a la población. Ahora, todo está cuestionado también con esta vacuna de Sinovac. Bueno, ustedes ni yo somos médicos, pero sí hemos estudiado lo mismo, también estudié ingeniería comercial. ¿Qué nivel de asertividad tiene o qué nivel de inmunidad nos puede asegurar? Claro. Aquí hay dos planos, aquí hay dos planos, y usted me va a entender perfectamente el tema. Y quiero a ver si un poco puedo transmitir la idea. Toda la cámara es suya. Hay dos planos, aquí hay dos planos que estamos siendo enfrentados desde el momento que se estableció la alerta sanitaria a nivel mundial. O sea, el 19 de diciembre es cuando se instala la alerta a nivel mundial. Nosotros tomamos razón de esa alerta a la altura del 16 de marzo. Dos meses. Nunca antes, y claro, enero y febrero se pasaron. Entonces, en marzo cuando se decretan un cierto estado sanitario, se establece todo el tema, digamos, de control y todos los elementos. Y en ese momento, ya en esa fecha y a nivel mundial, y aquí está el tema, hay una guerra de marketing, de farmacias y de laboratorios, en que tenemos ya 5 o 6 laboratorios que se están peleando o conquistar parte del mercado del mundo. Porque estamos hablando de 5 mil, 6 mil o 6 mil millones de vacunas. Entonces, para lograr el 80% del planeta. Entonces, aquí hay, no es menor. Entonces, acá los estados y los gobiernos han sido superados por el nivel transnacional de los laboratorios. Entonces, aquí entonces tenemos, yo me voy por la Pfizer, lo que dicen las notas, me voy por la Pfizer, me voy por la China, por la Sputnik, me voy por la francesa, por la alemana, por la hindú. Entonces, ya tenemos 5 tipos de vacunas por distintos laboratorios que están colocándose como opciones. En América Latina, Chile está ubicado con la que se está colocando hoy día. Ya, Argentina todavía no arranca, está como con el 10 o 20% de su población pensando en ser vacunada. Pensando, sí. Perú todavía no coloca las órdenes de compra. Bogotá está haciendo un censo en su población para saber por cuál de las 5 se va a bautar. Entonces, hay una diversidad. En ese plano, Chile ha tenido una buena decisión, oportuna. No sabemos si es la mejor o no, porque eso nadie lo sabe, porque son todas opciones. Sí, claro. Y todas opciones tienen riesgos. Y por lo tanto, se tomó una opción y evidente que ahora está la publicidad. O sea, estamos en el primer lugar, estamos en el cuarto lugar, en el quinto lugar. Entonces, la noticia es más que cuánto hemos comprado nosotros, cuándo van a llegar. Y el tema de crisis sanitario es otro. Ya. No es un tema de cuándo yo tengo estas dosis. Estas dosis lo que genera, ¿no es cierto?, es tener la población cubierta con un menor nivel de riesgo. Exacto, esa es la idea. Nada más. Pero en ningún caso estamos haciendo acciones de control. Porque lo que yo percibo, lo que hay en el país, es que primero que no existe un plan. No, o sea, de hecho... Esa es la carencia. Cuando usted tiene un plan, usted tiene objetivos y metas por lograr. Por supuesto. Por supuesto, el plan. Y si me falla este, tengo este otro, plan B, plan C, plan D. Y entonces usted tiene metas y usted le coloca a cada una de las líneas de acción. Exacto. Para alcanzar ese plan, le coloca los recursos. Exacto. Entonces usted tiene los recursos y tiene los medios. Usted con los recursos y los medios puede lograr la meta. Sí. Aquí no existió plan. Porque a nosotros como atención primaria nos dejaron afuera. Hasta junio estuvimos solamente en una posición de tomar los exámenes, a los análisis y estábamos fuera de todo tipo de control y estábamos fuera. Porque la primera estrategia que estableció el Ministerio de Salud fue fortalecer la atención secundaria. Entonces todos los recursos que se radicaron desde el 14 de marzo se ubicaron a reforzar y mejorar el número de camas útil de hospitales. Por supuesto. O comprar hospitales de campaña. Sí. Entonces los recursos se fueron para allá. Atención primaria no recibió nada. Nada. Y en junio, cuando nos dicen que nosotros nos hacemos cargo, entramos en un plano de que nos pasan 22 millones de pesos después de 30 días de que ya habíamos partido con la responsabilidad. y nos pasan 22 millones de pesos que tenemos que rendirlo. O sea, no es dinero como todo plan. Libre de posesión. No, como un plan, porque si usted tiene un plan le pasan los recursos de acuerdo al plan. Claro. Acá no. Acá nos dijeron contraten mano de obra, recursos humanos y movilización. Ya. Y lo tienen que rendir. Ya, correcto. Entonces, 30 días. El tema es que en la administración pública, y todos sabemos, la administración pública adolece de un sistema ágil de compra. Exacto. Entonces nos dijeron 30 días para rendir. Nosotros nos demoramos a lo menos más de 60 días, 90 días, para ser franco. Ya. Nosotros demoramos 90 días en comprar algo. Sí, ya lo sé. De acuerdo cumpliendo las normas. Pero claro. O si se saltan las normas. Ahí les llega. Ahí nos llega. Entonces, ¿qué es lo que podíamos comprar en forma rápida? En ese caso, de acuerdo a las indicaciones, fue arrendar autos. Ya. Era lo más rápido. Claro. Porque teníamos un contrato que permitía, no es cierto, en menos de 4 o 5 días, arrendar un vehículo. Para llegar oportunamente. Para hacer movilización de la campaña. Ya. Entonces, tenemos el vehículo, pero nos salía mejor también. También nos salía más barato contratar el chofer. Correcto. Ya. Nosotros y colocar el vehículo. Pero a veces las rapidez eran distintas y nos quedábamos que era más rápido el vehículo con conductor. Correcto. Entonces rendíamos. Entonces, el primer mes rendimos 22 millones de pesos. Ya. El segundo mes rendimos 34 millones de pesos. Ya. El cuarto mes rendimos 60 millones de pesos. 45 millones de pesos. Ya. Y aquí viene lo anecdótico para que entendamos el tema. A ver, a ver. El 17 de diciembre nos transfieren 85 millones de pesos para que los gastemos antes del 31 de diciembre. O sea, en 13 días. 14 días. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir prórroga. Ya. Correcto. Para pedir que ese recurso, porque si uno no lo ocupa en el sector público, si usted no ocupa los recursos, los pierde. Los pierde, exacto. Entonces, para no perder esos recursos, nosotros tuvimos que enviar una carta pidiendo prórroga. Ya. Porque nos pasaron 85 millones de pesos el 17 de diciembre. Tienen 13 días para gastarlo o para invertirlo y el trámite dura 60 días para hacer una compra. Claro. Lo que sí, nos prorrogaron. Ya. Y ahí extendimos el tema. Entonces, a los números que usted señala, yo creo que, si bien es cierto, estamos ahora en una opción, en una esperanza de que tenemos una dosis disponible, que es muy importante, pero no es menor. No es cierto. El tremendo esfuerzo que hemos realizado como atención primaria. Claro, porque uno... Y eso ha sido a cargo de la falta de coordinación y organización del sector público. Algo sabemos nosotros también, y uno ve de afuera el tema, no si colocar una vacuna es re fácil, le iría a tomar y pum, pero no está todo ese... lo que la gente no ve es lo que está al lado, lo que está detrás de eso. Lo que usted decía, Jaime, es decir, hay que contratar esto, esto, esto y esto, y los plazos no son los mismos plazos que tiene esta emergencia, que tiene esta urgencia, a los plazos que tiene que seguirse normalmente. Sí, y como usted me llama los números, los... la vacuna tiene un costo, hay distintos valores en los laboratorios, la que nosotros estamos colocando tiene un valor de 35, 40 dólares, la doce, y eso usted tiene que agregarle todo en los costos directos e indirectos que significa colocar una doce. Eso es el costo real de lo que significa un sistema de una campaña bien organizada, con tiempo, con difusión, con sistemas de seguridad. O sea, nosotros hoy día estamos en los colegios y tenemos que hacer sanitización de los colegios en forma diaria por el volumen de personas que concurren, porque tenemos que tener nuestras exigencias de calidad. Por supuesto. Y eso no está puesto en las transferencias. Tenemos que tener seguridad. Hemos pedido y tenemos la cooperación carabinero, el ejército, pedimos y tenemos muy buena disposición, nos están apoyando, hay una patrulla, los carabineros nos están apoyando en el acceso, en el ordenamiento, en los flujos. Qué bueno. Y eso es realmente importante porque estas dosis, las vacunas, son un bien público, están categorizadas como bien público. Bien público, ya. Y por lo tanto tienen que tener un sistema de control, no le cuento cómo es, pero estricto en términos de estar a disposición una vez que se ocupan. Exacto. Y la PDI es el organismo que está encargado de control. Y también de la custodia también. De la custodia, de todas las dosis. Entonces hay bastantes exigencias y controles que tenemos que cumplir. Ya. Y ahora se nos agrega otro tema porque aquí las cosas no vienen solas. Que es el tema de la alerta amarilla. Las temperaturas han subido y nosotros, nuestros refrigeradores están puestos en los centros, no están en los puntos de vacunación y las unidades de cool de frío tienen duración tres horas y por lo tanto tenemos que ir con tres horas, ocupar, desocupar, ir a buscar más y traer de nuevo. Y la temperatura no puede caer. No, no, no. Entonces, y la temperatura estamos a los 26, 27 grados y por lo tanto se hace bastante. Claro, hoy día, hoy día, en estos días 33, 31 grados, o sea. Así que ahora se nos agregó otra variable. Claro, más encima la temperatura. Ahora, Jaime, ¿cómo ha avanzado esto, la participación de la gente con respecto a los vacunatorios? ¿Ha ido, ha respondido los mayores? Con mucha responsabilidad. En los primeros días nosotros tenemos ahora. Ya. A ver, todos los números. Claro. Hasta el día, el día 5. Ya, hasta el día 5. Tenemos 2.380 dosis colocadas. 2.380. 2.380. Ya. Y las dosis que tenemos disponibles son 5.029. Ya. Y por lo tanto ya estamos en el 47% de las dosis que nos proporcionaron. Entonces estamos ya a punto ya al reorden. Yo creo que cuando estemos en el 55, en el 60, vamos a hacer el reorden. Llevamos tres días y llevamos el 47% de lo que nos entregaron. O sea, en tres días más ya. Tenemos que pedir una nueva remesa de dosis. Es decir, ¿ha sido exitosa desde ese punto de vista la vacunación? Y del 10% que tenemos, o sea, de las 12.600 que es de la comuna, de la primera fase, ya tendríamos en tres días, tenemos el 18,9%. 18,9% ya ocupado. Claro. En tres días. Claro. Entonces, se ha sido muy responsable la asistencia. Y yo llamo, digamos, a tranquilidad en términos de que deben concurrir porque hemos hecho todo el esfuerzo para que sea rápido, sea oportuno, sea en el menor tiempo posible. Correcto. Y lo más importante es que sea seguro. Sí, de todas maneras. Entonces, este es un acto voluntario. Sí, de todas maneras. Ahora, Jaime, bueno, también el vacunatorio, si bien es cierto, está en los CESFAM y en los colegios acá que se pusieron a disposición de eso. Pero, ¿qué pasa con los que están postrados, los que están en sus hogares y no pueden salir? Sí, nosotros tomamos la decisión ya en una reunión muy importante con el Ceremi de Salud. Ya. Colocó el punto en una posición distinta a la que se había sostenido hasta el primero de junio en nuestra relación como Departamento de Salud con el Ceremi de Salud. Ya. En términos de que él plantea que el Ceremi de Salud está a disposición de las comunas. Ya. Y que las comunas tienen la libertad y la flexibilidad para establecer su programa. Ah, perfecto. Eso significa que nos deja en un punto de mayor responsabilidad, pero nos deja también con un mayor grado de libertad para nosotros poder emprender iniciativas. Qué bueno. Y eso es muy importante porque la escuela que venía antes del primero de junio era una escuela muy de arriba hacia abajo. Vertical. Vertical. Entonces, esperábamos instrucciones. Bueno, ya tuvimos nosotros algunas dificultades con la influenza en la vida anterior. Sí. En que tuvimos, yo tuve complicaciones personales por haber realizado un acto en la plaza con 100 personas que iban a concurrir a votar a domicilio y eso fue bastante complejo. Entonces, hoy día tenemos ese grado, de mayor grado de libertad para poder emprender. Correcto, Jaime. ¿Verdad llevar la suma? Sí. ¿Ha sido positivo este proceso de vacunación aquí en Osorno? Sí, yo creo que ha sido exitoso. Hoy día nosotros tenemos ya seis puntos de vacunación. Qué bueno. En cada uno de esos puntos hay cuatro o cinco equipos de vacunación en algunos. En otros tenemos dos y lo que estamos agregando, dos puntos más que vamos a agregar de vacunación y lo que sí, lo que estamos haciendo y a la pregunta fundamental que no me quiero ir. Ya. Que es que a los adultos mayores se están vacunando en domicilio. Qué bueno. Y a los mayores de 90 años. Qué bueno. Y lo que vamos, lo que estamos haciendo también en esta etapa es que los adultos mayores postrados, que no son autovalentes, los vamos a vacunar también en domicilio. Qué bueno. O sea, por ese lado tenemos que estar tranquilos. Sí. Gracias, don Jaime Arancibia, director del Servicio Salud de Osorno. Departamento de Salud. Departamento. Sí, porque está en Ceremia de Salud. Ah, ya. Está en Servicio Salud Osorno, que tiene un director. Ya. Y después está la dirección de salud municipal. Y ahí es donde usted es el... Claro, nosotros somos mandatados. El director. Perfecto. Don Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecido, don Guillermo. Y nosotros vamos a una pequeña pausa y luego regresamos con más noticias en esta edición central de Inoticias. Vamos a volver.